Peruvilas, Peruvilas, agradezco a Peruvilas, agradezco, agradezco de juntar a los peruanos que están aquí en Los Ángeles, Peruvilas, Peruvilas Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Peruvilas, les saluda Milagros Guerrero una cantante peruana de 22 años de vida artística, los cuales los tengo divididos en mi vida profesional como Milagros Guerrero y también con esta banda extraordinaria de Nova Lima, con la que paseamos por todo el mundo, gracias, repartiendo y difundiendo nuestra música peruana, espero que nos vean en algún momento en Youtube o en algún enlace que ustedes puedan ver por ahí, les doy un saludo cordial y agradezco y saludo a Peruvilas por esta iniciativa de difundir para más peruanos, de agrupar a más peruanos que se enteren de lo bueno de nuestro arte, de nuestra comida y de nuestra música en general y bueno, ¿qué puedo decir? Peruvilas, Peruvilas, agradezco a Peruvilas, agradezco, agradezco de juntar a los peruanos que están aquí en Los Ángeles, Peruvilas, Peruvilas su amiga Milagros Guerrero, les da un beso y los saluda, espero encontrarnos muy pronto gracias, bye bye